¡Suscríbete! Y bueno, ya que son de una de mis sagas favoritas Pues ya sabéis que Pokémon para Switch está casi, casi, casi Pues por supuesto, para Animal Crossing, también para la Nintendo Switch También puede ya que también se empiecen a lanzar ya esos pequeños rumores O esas pequeñas filtraciones de que puede que Animal Crossing llegue a la Nintendo Switch Por así decirlo, tengo una pequeña exclusiva Y es que Animal Crossing, como he dicho, para la Switch Podría tener ya su sitio oficial, su página web, por así decirlo Ya la podría tener incluso en su página web oficial, la podría tener ya incluso ya en Internet He estado un poquito revisando la web oficial de Animal Crossing Y me he encontrado, lo primero es que tenía un nuevo diseño Y por supuesto, pues mucho mejor, por así decirlo Visualmente, es como un trabajo mucho mejor, ¿no? Se ve mucho mejor que antes No sé si recordáis la vieja, no tengo ninguna captura para enseñaros la vieja Solo para enseñaros la nueva Pero la vieja, pues no era un diseño muy muy nuevo Ahora es un poquito más novedoso y se ve claramente Y sobre todo, pues llegan unas cuantas, también un poquito, hay una pequeña intriga, ¿no? De si habrá nuevas secciones o información exclusiva También he podido acceder a una página de noticias y de nuevos vídeos La sorpresa viene que cuando en ambas secciones se ve que todavía no hay contenido Y ya sabéis que sale siempre la página de información esa de que dice que no funciona Que no está completamente operativa, ¿no? Es porque la están modificando, cambiando Entonces, directamente, bueno, estáis viendo una sección, por así decirlo La sección de vídeos Y tiene como título, parece que era el título del vídeo, viene aquí Y al hacer clic aparece un vídeo de Zelda Breath of the Wind Que realmente, pues eso, es que todavía están trabajando en la página También en la otra sección, como os he dicho, la de noticias Encontramos títulos como los títulos de las noticias vienen aquí Y por supuesto, si hacemos clic, pues directamente estos sí que carecen completamente de sentido Y que nos cuentan, pues una historia todavía sin acabar Nada relacionada, por supuesto, con Animal Crossing Y si os recuerdo que estamos en la página oficial de Animal Crossing Que es la que se encarga Nintendo, por así decirlo, un poco De actualizar y de modificar Y por supuesto, llegados a este punto Pues lo que en todo nos estamos preguntando Si habéis echado un vistazo, os dejaré en la cajita de descripción la página web Para que veáis vosotros echando un vistazo Y es que por ahora Nintendo parece estar preocupando Se está preocupando En rediseñar toda su web de Animal Crossing Y sí que es verdad que hace unos meses Pues lanzaron Animal Crossing Pocket Camp Ya sabéis, para la aplicación Tanto móviles como smartphone Tanto Android como iOS Y esto es completamente gratuita, la podéis descargar Desde las... Desde las tiendas de... Tanto de la Play Store como de la Google Play Vamos, la tienda de compra, ¿vale? Y entonces, pues... Por supuesto, también hay otro porqué Del porqué no hay noticias de juegos antiguos Y es que, por así decirlo A lo mejor se quieren ir preocupando Más bien en la oleada de nuevas noticias Sobre todo para la Nintendo Switch Ya que la Nintendo Switch ya ha salido hace más de un año Un año y un mes, casi Entonces ya ha salido... No, ya lleva un año y un mes, sí Salía a principios de marzo Entonces, como ya ha salido Directamente yo creo que a lo mejor Quieren intentar modificarlo Y está yendo nuevas noticias O incluso esa noticia de repente Anda, pues mira Animal Crossing para la Switch Y por supuesto Que no existe la excepción Ya sabéis De sobre nosotros Y en cuanto pincháis Directamente os sale toda la información De la página Pues quién es la que la ha creado Y todo eso Y absolutamente No funciona Esa excepción Entonces Tampoco A lo mejor quieren ponerla Cuando quieran hablar del próximo juego O cualquier cosa de esas ¿No? Son muchas dudas Son muchas dudas Las que todavía nos rondan Por esa cabeza Ya que directamente Estamos ansiando Un nuevo videojuego Sobre todo para esa Nintendo Switch Aunque como os he dicho Hace unos meses Se lanzó a Animal Crossing Pocket Camp Realmente es un juego En el que hay actualizaciones Todos los meses Siempre hay cosas interesantes Hay nuevos campistas Nuevas cosas Ahora se ha añadido a Gulliver Para que podamos darle ropa Y muebles Que tengamos 50.000 de esos Que tengamos muchos Y que no nos haga falta O que no nos gusten Nos hemos tenido que hacer Para poder tener el campista En nuestra parcela Y que ahora que Como no los queremos O no los vamos a decorar Se los damos Y que nos dé chuches Para subir la amistad Con los campistas Y esas cositas Que bueno Seguro que ya lo habéis Ya lo habéis visto Y lo sabéis También os recuerdo Que el evento Ya sabéis De videojuegos más esperados Es el famoso E3 Y como ya sabéis Se celebrará A mediados de junio Aproximadamente Aunque Nintendo No ha confirmado Por así decirlo Su fecha exacta Para presentar Las novedades De sus próximos juegos Así que vosotros Que opináis Que están preparando Directamente ya para el E3 O puede que nos den Un poquito más De información antes Ha sido un dato Muy curioso Porque quería entrar En la página oficial De Animal Crossing Y digo Voy a echar un vistazo A ver que es lo que hay En esta página Y ha sido Pues vamos a decirlo Una exclusiva De que directamente Me he encontrado Que ha cambiado Completamente el diseño Como he dicho El viejo no lo puedo poner Porque es que No tengo En esa ocasión No tenía captura de pantalla Estáis viendo el nuevo Y esa realmente Pues bastante diferenciado Y bueno Están haciendo esas cosas De responsive Y esas cosas Que bueno El que no sepa mucho De los diseños Es para que directamente Se vea el contenido Mucho mejor En pantallas pequeñitas ¿Vale? Adaptar el contenido A pantallas De diferentes tamaños Ya sabéis que los teléfonos Son más pequeños Las tal vez un poco más grandes El ordenador tiene otra pantalla O incluso ya las televisiones La pantalla es mucho más grande ¿No? Entonces a lo mejor También se están un poco Actualizando Lo que viene siendo Un diseño de páginas web No me quiero alargar Nada más Os quiero atraer Esta pequeña noticia Creo que me ha alargado mucho Así que espero que Al menos os haya gustado De esos fans De Animal Crossing Que somos todos No hay menos Si consigo alguna cosita Más curiosa Sobre este sitio web Oficial Os lo traeré al canal Sin ningún problema Como he dicho Están trabajando en ello Os lo dejo en la cajita De descripción El sitio web Por si queréis Echando vosotros También un vistazo Por si a mí no me da tiempo Echar un vistazo A ver si han actualizado Algo nuevo Así que nada más Espero que os haya gustado Divertiros Que es lo más importante Disfrutar de esta saga Tanto igual que la de Pokémon Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!